El político yucateco Pablo Gamboa prepara su regreso al escenario público con múltiples festivales navideños en colonias de la capital yucateca. El regreso al escenario político del exaspirante a la candidatura del gobierno de Yucatán será en compañía de actuales diputados federales y senadores quienes según fuentes cercanas al joven político lo estarían respaldando en su regreso al cuadrilátero político. Trascendió que Pablo Gamboa encabezará varios festivales en diferentes colonias de Mérida iniciando esta misma semana con eventos artísticos en el parque de la Melitón Salazar, otro más el viernes en la colonia San José Teco, el tercero en el fraccionamiento Juan Pablo II y el cuarto festival navideño en el fraccionamiento Miss Never Hell. El regreso del político yucateco Pablo Gamboa podría ser interpretado como el inicio de la contienda por la elección de la nueva dirigencia del PRI en Yucatán, con miras a la próxima contienda electoral para las diputaciones y las presidencias municipales en los 106 ayuntamientos. Informó para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital